Esta es la forma de cómo unir todos los accesorios que trae este caño o mezcladora para lavatorio de baño. Como ahí ven en el video, tiene dos mangueras de abastos que son de 3 octavos de pulgada por media pulgada, que la de 3 octavos normalmente se coloca en la parte del caño de la grifería y lo que es la entrada de media pulgada se coloca a la salida del agua donde se encuentra el codo que va a abastecer lo que es la grifería. Recordemos que esto trae unos empaques para asegurarlo en el lavatorio y solamente con la mano y alguna llave se ajusta por la parte inferior. Los invito a suscribirse al canal, a seguirme, a compartir el contenido y para contacto nos pueden contactar al número 929267156.